Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del COVID. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenos días. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien. Y bueno, ya con nuevas cifras de recuperados en nuestro país. Sí, es importante destacar dentro de todo esta recuperación importante porque lo que se señala, según lo que he estado leyendo, es que los recuperados ya no necesariamente contagian, ¿no? Y eso es un hallazgo importante en el proceso de recuperación post-pandemia. Así es, y para hablar precisamente de eso, ¿qué pasa con aquellas personas que superan el COVID-19? Tenemos dos invitadas muy especiales en estudio, bueno, a través de Skype. Alex Taiz es psicoterapeuta y también Yuliana Saldarriaga es nutricionista. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta que se hace en muchos es, una vez un paciente recuperado del COVID-19, ¿cómo es el proceso de recuperación, no? ¿Cómo debe alimentarse? ¿En qué debe enfocarse? Sí, es muy importante que el paciente, cuando ya es dado de alta, de igual siga con ciertas indicaciones en casa. Porque por lo mismo que ha estado un tiempo hospitalizado, las defensas han sido debilitadas, ¿no? Debemos tener una recuperación total del paciente para que ya vuelva, digamos, a su vida normal. No es de que ya me dieron de alta hoy día y listo, ya me olvido totalmente la enfermedad, sino que tengo que, de igual forma, procurar reforzar el sistema inmune que se ha desgastado en esta lucha de la enfermedad, ¿no? El tiempo que se ha encontrado hospitalizado. De igual forma, si ha presentado o presenta antecedentes como una diabetes o una hipertensión, hay que, de igual manera, con el tema de la alimentación, controlar todo esto para que se encuentre siempre en los valores adecuados, ¿no? Eso por el lado alimenticio y nutricional, pero, ¿qué cosas podemos esperar a nivel psicológico? ¿Qué cuidados debemos tener a nivel psicológico? Bueno, normalmente los pacientes, después de haber pasado por un proceso tan duro, o que tal vez no haya sido tan difícil, pero hayan tenido el temor de que lo sea, pueden quedar con signos de ansiedad, pueden quedarse con un temor constante a volver a pasar por algo así. También hay algunos pacientes que pueden tener síntomas de tristeza, irritabilidad, diferentes emociones que se quedan activadas después de haber vivido un proceso de riesgo como ese. La primera recomendación importante sería darles un espacio para hablar de lo que sienten, porque muchas veces, durante todo el tiempo de la enfermedad, no hablan de lo que sienten y lo tienen todo guardado. Y una vez que pase este proceso, sería bueno que puedan expresar todas las emociones que han experimentado y que tal vez aún siguen sintiendo, y los pensamientos que están recurrentes en su mente y que a veces se pueden presentar, por ejemplo, en pesadillas o en conductas de un aburrimiento constante, que es producto de emociones guardadas y contenidas que han tenido durante todo ese tiempo. Ahora, en el tema nutricional, si nos puedes precisar, Juliana, por tu expertise, por tu profesión de nutricionista, lo que pasa normalmente luego de superar una situación como esta es que se tiende a relajarse uno, ¿no? Es como ya estamos viendo en las calles que en realidad muchas personas ya empiezan a salir como si esto fuera una vida normal, ¿no? Se empiezan a relajar un poquito. Entonces, un paciente supera la enfermedad, supera el COVID-19 y empieza a relajarse respecto a determinados alimentos, ¿no? Yo ya estoy fuerte, entonces empiezo a comer cositas que antes me las tenía prohibidas, ¿no? ¿Cómo debería ser ese orden, no? Claro. Definitivamente muchos salen con diferentes gustos, ¿no? Por el tiempo, sobre todo, si han estado, bueno, aunque sean ansitomáticos, han estado aislados. Entonces, han tenido muchas privaciones de varios alimentos y cosas, ¿no? Ya vemos ahorita que se han levantado y varios restaurantes están realizando ventas de diferentes tipos de comida y las colas son muy largas, ¿no? Que hasta uno ya se olvida de que estamos en cuarentena y debemos de cuidarnos y se están exponiendo a hacer las colas tan largas, a estar tan juntos solamente por calmar el antojo. Entonces, no, una persona, sobre todo, que está saliendo de un cuadro como este, debe mantener su alimentación, o sea, debemos priorizar de que no esté consumiendo alimentos que sean procesados, que sean comida chatarra en sí o que sean altos en azúcar, sino más que nada darle calidad, ¿no? Una adecuada nutrición. Alimentos fuentes de proteína. O sea, por ejemplo, muchos de estos pacientes terminan la enfermedad en azúcar alta, pero aún quedan algunas secuelas, como la falta de gusto de las comidas, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que tengan un buen consumo de fuentes de zinc para ayudar a que vuelvan a sentir el sabor a los alimentos. No es de que, como les digo, ¿no? Salen de alta y ya me voy a olvidar de la dieta. Tenemos que dar, sobre todo, lo que es el pollo, el pescado, la pavita, que son fuentes de proteína. La proteína nos va a ayudar internamente a hacer más fuerte a la persona, ¿no? Y que pueda reforzar todo su sistema inmunológico. Bueno, y lamentablemente hay factores psicológicos y emocionales que también se unen a nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha pasado por un momento de ansiedad muy grave puede tender a comer en exceso, o al revés, comer muy poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos, por ejemplo, con esos bajones o subidas en el apetito? Tal vez, Alex, nos puede ayudar con esta respuesta. Sí, de hecho, la ansiedad es una de las emociones que más interfiere en alimentación por exceso o por defecto, ¿no? En el caso de que el paciente empiece a comer de más o que la persona note que tiene aparentemente hambre muy seguido o que no se satisface con lo que come o termina comiendo por atrapones, es importante que pueda identificar cuándo realmente es hambre y cuándo es ansiedad o alguna necesidad emocional. Muchas veces convertimos las necesidades emocionales en hambre porque no hablamos de ellas. Por eso es tan importante hablar constantemente de lo que sentimos para liberar un poco ese sentimiento que tenemos dentro. Es importante también tener una rutina clara de cuáles son los momentos en los que te toca alimentarte y no picar entre esos momentos. O sea, respetar los momentos de alimentación y cuando tengas hambre en otros momentos, mejor parar, tomarte un tiempo a solas, pensar qué es lo que estoy sintiendo, qué estoy tratando de callar emocionalmente al comer, creo que me siento ansioso o preocupado o molesto, ¿no? Y lidiar con esa emoción, hablando de la emoción, respirando profundamente, enfocándose en su emoción y no rápidamente pasar el impulso de la comida, ¿no? O en el caso también de que la tristeza, que generalmente hace que no sintamos ganas ni siquiera de comer, nos haga no estar teniendo una alimentación saludable y dejemos de comer en nuestras horas. Recordar que no siempre hay que hacer las cosas cuando nos provoca, hay que hacerlas porque tiene que ver con nuestra salud física y mental. Entonces, respetar los horarios de comida, hacer un plan anticipado de alimentación saludable y darse el tiempo para sentir y reconocer las propias emociones, creo que puede ayudarlos a no confundir el hambre con la ansiedad o con cualquier otra emoción. Y siguiendo en esta línea del aspecto psicológico, Alex, nos puedes dar una pauta de este denominado síndrome post-UCI, ¿no? Las personas que han pasado por UCI, que es un ambiente realmente complicado, la vez pasada escuché una estadística que el 47% de personas que ingresan a UCI lamentablemente pierden la vida, ¿no? Entonces, es básicamente la mitad, ¿no? La mitad se salva. Entonces, estas personas que han pasado por un evento realmente traumático, ¿cómo afrontarlo desde el punto de vista psicológico para que puedan resolver estos problemas? Sí, era un poco lo que decía hace un rato. Lo más importante, la primera recomendación es identificar lo que están sintiendo. No estamos muy acostumbrados a darnos el tiempo de experimentar nuestras emociones ni tampoco hablar de ellas. Muchas veces nos las guardamos. Y entonces, es importante que el paciente que ha pasado por esto efectivamente sepa que va a tener emociones negativas asociadas con esta experiencia que puede ser traumática. Entonces, tomarse el tiempo, algún momento al día para quedarse concentrado y sentir cuáles son las emociones que tiene dentro. Si se siente preocupado, ansioso, triste, molesto. ¿Qué recuerdos le han quedado de estos momentos y que no ha podido superar? Luego de tener claras e identificadas las emociones que está experimentando, hablar de ellas es muy importante para la salud mental tener un espacio de contención emocional. No siempre uno habla de sus emociones para resolver el problema. Muchas veces hablas porque el solo hecho de comunicar lo que sientes genera cierto alivio. Y el contar con una persona que pueda escucharte y que pueda comprender lo que sientes también alivia esas emociones. Entonces, es importante identificarlas, sentirlas, permitirnos sentir esas emociones, permitirnos llorar o decir estoy muy nervioso si así fuera. Y tener un momento en el que puedas hablar de eso con alguna persona que se muestre empática o comprensiva con lo que tú sientes. En la medida que uno lo exprese, se alivia mucho de eso. Ya como recomendación posterior a eso, sí podría ser, si identifican que de manera recurrente sienten preocupación, ansiedad o que hay pensamientos que todo el tiempo se están repitiendo en su mente, recuerdos asociados a estos momentos, es importante que busquen ayuda profesional de ser posible y si no, que practiquen la estrategia de solo observar estos pensamientos y reconocerlos como lo que son. Son solamente pensamientos que están en nuestra mente. No tenemos que quedarnos enganchados a ellos. Puede pasar que un pensamiento sea recurrente después de una experiencia muy difícil, pero tú puedes observarlo mentalmente, dejarlo pasar y luego continuar con tus actividades y no engancharte en él. Esa también es una recomendación que puede ayudar. Importantes recomendaciones. Y bueno, todo está atado finalmente, ¿no? Lo emocional, lo alimenticio, el ejercicio también que podemos incluir. Quería preguntarle a Juliana si es que hay un tipo de dieta que se recomienda para pacientes que han superado el COVID-19 y si es que hay alimentos que no. Y por ejemplo también en cuanto a la actividad física, porque claro, algunos pueden ser pacientes que han tenido problemas respiratorios. ¿Cómo podrían hacer para ir recuperando esa capacidad y poder también generar actividad física? El tema de la actividad física va a ser de una manera gradual, definitivamente, ¿no? En casa pueden empezar simplemente a caminar dentro de casa, quizás subir un poquito escaleras, ¿no? Si están en casas de varios pisos. Pero va a ser de una manera gradual, que empiecen, lo ideal son 10 minutos, luego se va a ir subiendo de poco a poco. No se debe exigir desde un momento hacer 30 minutos o una actividad intensa, porque en vez de ser algo beneficioso, podría estar perjudicando a la persona. Otra cosa para tener en cuenta en el tema de la alimentación es que va a depender también si la persona está presentando una obesidad o un sobrepeso. Porque si es que ya tenemos este antecedente también, es de que tenemos que llevar una alimentación para poder mantener un peso saludable, ¿no? Entonces, que ya estamos viendo que es un factor muy importante en este virus, que es en esta pandemia. Entonces, llevar una alimentación balanceada, incluir verduras, incluir frutas, que no hay muchos hábitos acá en el Perú, quizás, de comer una ensalada siempre. Moderar el consumo de alimentos procesados, como decía, productos enlatados que tienen bastante contenido de sodio o otros que por el otro lado tienen bastante contenido de azúcar, ¿no? Limitar el consumo de estos alimentos. Optar más por preparaciones tipo guisos, al horno, a la plancha, que escrituras. Entonces, que la comida debe ser mucho más casera, ¿no? Debemos de evitar también saltear la comida. O sea, de que no, digamos, no voy a cenar para evitar subir de peso, solamente voy a estar desayunando y por ahí un almuerzo. Sino que es importante llegar a cubrir nuestro requerimiento para poder fortalecer nuestro organismo, ¿no? Como les decía, el tema de la proteína es muy importante. Todos los grupos de alimentos hay que saber escoger qué es lo que vamos a comer. Tanto de proteína como de harina. Por ejemplo, podemos comer un agosto integral. Podemos poner la quinoa, que es tan nutritiva. Podemos variar otro día quizás con un trigo, un guiso, ¿no? Tener una variación en lo que es la alimentación. Siempre escoger una también variedad en cuanto a los colores de las verduras como de las frutas para obtener diferentes beneficios. Pero sí lo ideal y lo aconsejable es de que la persona al salir de este cuadro pueda seguir con una indicación de dieta de alta y luego poder acudir a donde su nutricionista, donde su médico para que se haga un control, para ver cómo están sus valores, tanto de glucosa, de hemoglobina, ¿no? Para evitar cualquier tipo de deficiencia y vuelva a recorrer con cualquier tipo de enfermedad. Muy bien. Le agradecemos mucho a Juliana Saldarriaga, nutricionista, y a Alex Dupuy, psicoterapeuta, por estos consejos y recomendaciones que es necesario aplicar, sobre todo para un paciente que se recupera del COVID-19. Así es. Muchísimas gracias a ambas. Y bueno, recomendaciones también para todos en general. En general, ¿no? Nos relajamos todos y empezamos a comprar poquito a la braza. Así es. Así es. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a...